Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus, donde exploraremos algunas de las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana. Semana pasada, un corte de energía interrumpió la comunicación de la NASA con la Estación Espacial Internacional. El incidente ocurrió el 25 de julio durante una actualización planificada en el Centro Espacial Johnston, en Houston. La interrupción resultó en la pérdida de telemetría, comunicación de voz y comando entre el control de la misión y la Estación Espacial. Sin embargo, es importante destacar que los astronautas a bordo de la estación nunca estuvieron en peligro. El centro de control de respaldo se activó poco después del apagón y en tan solo 90 minutos se restableció completamente el mando, la telemetría y la comunicación de voz con la Estación Espacial. A pesar de la interrupción, los controladores de vuelo mantuvieron el control de la misión mientras las luces y el aire acondicionado continuaron funcionando. Desde entonces, la NASA ha resuelto el problema y el control de la misión ha vuelto a funcionar en su totalidad. La agencia espacial tiene previsto investigar el incidente para prevenir que se repita en el futuro. Como se recuerda, la Estación Espacial Internacional tiene planeado operar hasta el 2031. ¿Saben cómo anunciaron esta noticia en algunos medios? La NASA ha perdido contacto con un astronauta que lleva 10 meses varado en el espacio. ¿Sí? Tal cual. Miren, ahí está. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando lees algo así, por ejemplo? ¿Qué es varado? Vamos a ver qué es varado. ¿Varado? Pues varado es los de varadero. ¿Descubren el primer superconductor a temperatura y presión de ambiente? Los superconductores son materiales que conducen la electricidad sin resistencia, lo que los hace invaluables para una variedad de aplicaciones tecnológicas. Sin embargo, hasta ahora han tenido que enfriarse a temperaturas extremadamente bajas para funcionar, lo que limita su uso práctico. Contar con un superconductor que pueda operar a condiciones normales cambiaría el panorama por completo y las posibilidades serían asombrosas. Es por esto que el anuncio de un equipo de científicos de Corea del Sur sobre la creación de un superconductor que funciona a temperatura ambiente y presión ambiental ha generado algo de revuelo. Pero antes de emocionarnos, es importante señalar que la comunidad científica ha sido testigo de afirmaciones previas sobre la superconductividad a temperatura ambiente, que no ha resistido el escrutinio. Los investigadores han publicado un documento detallando sus hallazgos en Archive, pero aún no está claro si ha sido enviado por la revisión por pares. El nuevo material denominado LK99 es una variante modificada de plomo a patito. Uno de los aspectos claves de la superconductividad es la temperatura crítica por debajo de la cual el material se vuelve superconductor. Para LK99 el valor indicado es de 127 grados Celsius, lo que sugiere que podría ser utilizable en cualquier entorno terrestre. Si se confirma, no sería el primer superconductor a temperatura ambiente, pero sí sería el primero que no requeriría altas presiones para funcionar. La falta de resistencia eléctrica en los superconductores se debe al comportamiento de los electrones. Cuando un material alcanza la superconductividad, sus electrones se emparejan y fluyen libremente sin pérdida de energía. El equipo de científicos sugiere que esto ocurre en LK99 debido al estrés causado por los átomos de cobre en el plomo, que no se alivia con la estructura única del material. Las aplicaciones para un superconductor de este tipo van desde imanes y motores hasta cables de alimentación, trenes de levitación y qubits para computadoras cuánticas. Si bien este desarrollo es prometedor, es importante recordar que los resultados deben ser reproducidos y verificados por otros científicos y si logra pasar las pruebas estaríamos frente a una nueva era en la tecnología y la eficiencia energética. Por ahora nos toca esperar y observar para determinar si este es el avance que tanto hemos anhelado. Sería realmente uno de los inventos más importantes del ciclo. Sé que algunos lo han pintado como el descubrimiento del ciclo, pero es un poco exagerado. No hemos llegado ni a la mitad del ciclo. En el 2099 sí podemos hacer el ranking. Ahí les aviso. Un gusano de suelos ha sido resucitado luego de estar inactivo por 46.000 años. El récord de mayor tiempo de inactividad animal lo ganan sin duda los gusanos, sobre todo aquellos encontrados en el permafrost siberiano, que en el 2018 se descubrió que datan alrededor de 32.000 años. Sin embargo, una datación por radiocarbono más precisa sugiere que han roto su propio récord. En realidad tendrían 46.000 años. Después de descongelarlos en el laboratorio y cultivarlos durante más de 100 generaciones, los investigadores dirigidos por expertos del Instituto Max Plan de Alemania realizaron un análisis del genoma. Afirman que esta criatura es una especie recién registrada a la que llaman Panagrolymus colamensis. Hasta la fecha los científicos conocen muy pocos animales capaces de suspender su vida en respuesta a las duras condiciones ambientales, un estado conocido como criptobiosis. Entre estos están los tardígrados y los rotíferos, que son microorganismos acuáticos. Los animales podrían muy bien permanecer en este estado de secado indefinidamente, o al menos hasta que las condiciones sean mejores para sobrevivir. El tiempo más largo registrado en criptobiosis entre gusanos vivos es de solo 39 años. Los tardígrados, por otro lado, solo han vuelto a entrar en su estado metabólico normal después de 30 años de congelación. Nada comparado con la P. colemensis. El antiguo gusano se encontró en el permaforo siberiano a unos 40 metros de profundidad. Cuando los científicos dataron parte del material vegetal encontrado cerca de la criatura, se establecieron en un periodo inicial de congelación hace 45.839 y 47.769 años. Tras comparar los genomas del P. colemensis con uno de sus parientes vivos, el Caenordalitis elegans, se descubrieron muchos genes superpuestos entre ambos. De acuerdo con los autores, sus hallazgos indican que al adaptarse para sobrevivir en el estado criptobiótico por periodos cortos de tiempo en ambientes como el permafrost, algunas especies de nematodos ganaron el potencial para permanecer en ese estado por periodos de tiempo geológicos. El estudio donde se detallaron los hallazgos fue publicado en Plus Genetics. Seguramente alguien ya se va a quejar por ahí. Ah, pobrecitos gusanos, ¿para qué los despiertan? Déjenlos dormir. Ahí se están quejando, es en Twitter. Tienen nada que hacer esos, parecieron los productores de robotitos. Diagnostican en China el caso más joven de Alzheimer conocido hasta la fecha. La enfermedad de Alzheimer se manifiesta una vez más como un trastorno aterrador, revelando lo poco que sabemos sobre ella. En China se ha diagnosticado al paciente más joven registrado hasta ahora, un adolescente de 19 años. El deterioro de su memoria comenzó cuando tenía 17 y ha empeorado en el poco tiempo que ha transcurrido desde entonces. Aunque el Alzheimer suele asociarse con personas mayores, el 10% de los diagnósticos corresponden a individuos menores de 65 años. Sin embargo, no se había registrado antes un caso tan temprano como este. Casi todos los pacientes menores de 30 años pueden tener su Alzheimer explicado por mutaciones genéticas patológicas, lo que los clasifica dentro de la enfermedad de Alzheimer familiar, o FAD. Cuanto más joven es la persona al recibir el diagnóstico, es más probable que sea resultado de un gen defectuoso heredado. No obstante, los investigadores médicos no pudieron encontrar ninguna de estas mutaciones ni ningún gen sospechoso cuando realizaron una búsqueda en todo el genoma. El presente caso plantea un misterio, ya que el paciente comenzó a tener dificultades para concentrarse en clases. Luego la lectura se volvió complicada y su memoria a corto plazo declinó. A menudo no podía recordar los eventos del día anterior y extraviaba constantemente sus pertenencias. El interior cognitivo fue tan grave que no pudo completar la secundaria. Un año después de ser derivado de la clínica, la memoria mostró pérdidas en el recuerdo inmediato, el recuerdo de retraso corto después de 3 minutos y el recuerdo de retraso largo después de 30 minutos. El estudio del caso publicado en febrero simplemente demuestra que la Alzheimer no sigue un solo camino y es mucho más complejo de lo que pensábamos, emergiendo a través de numerosas vías con efectos variables. En una declaración a South China Morning Post, los neólogos que escribieron el caso del paciente argumentaron que los estudios futuros deberían centrarse en los casos de inicio temprano para mejorar aún más nuestra comprensión de la pérdida de memoria. Qué terrible, ¿no? Y algunos se quejan de su mala memoria. Imagínense que les pase algo así. Y bueno, vamos a seguir quejándonos en Twitter, seguro. Y esta es la noticia que estuvo por todos lados la semana pasada. Denunciantes de casos OVNI testificaron ante el Senado estadounidense sin presentar evidencias. Bueno, fuera que hayan puesto eso los titulares así en los medios. En una audiencia reciente en el Congreso de los Estados Unidos, David Grasch, exoficial de inteligencia militar, hizo algunas revelaciones sorprendentes. Afirmó que las agencias del poder ejecutivo han estado ocultando información sobre los fenómenos anómalos no identificados, UAP, también conocidos como OVNIs. A pesar de las afirmaciones, ninguno de los militares que se presentó, presentó evidencia algo necesario debido al calibre de las afirmaciones. Grasch, quien fue representante en dos grupos de trabajo en el Pentágono que investigaban UAP hasta principios de este año, informó a los legisladores sobre un programa de ingeniería inversa de recuperación de fallas de la UAP de varias décadas. No vamos a ahondar en el tema porque ya hicimos un video extenso en el robot de Platón. Resumidamente, todo sigue quedando en palabra, palabra, palabras. Impresionante la cantidad de personas que han salido a las redes sociales y en los medios a decir que el gobierno de los Estados Unidos ha confirmado la existencia de viesa terrestre. ¿Por dónde la ha confirmado? ¿Por dónde? Es por eso que son tan importantes las clases de comprensión de lectura. ¿Qué falta nos hacen ahora? Astrónomos captan un evento único, el nacimiento de un gigante gaseoso. Astrónomos en Chile han capturado recientemente una imagen de un fenómeno celeste que podría ser el nacimiento de un planeta gigante gaseoso. La imagen, una combinación de oro y azul, se creó utilizando observaciones del Very Large Telescope y el telescopio ALMA de Atacama. El corazón azul brillante de la imagen está rodeado de alas doradas de gas y polvo que simbolizan el nacimiento de un nuevo sistema planetario. Hay dos teorías principales sobre cómo se forman los planetas gigantes gaseosos. La primera es la acumulación del núcleo que implica la acumulación de granos de polvo alrededor del núcleo interior rocoso. La segunda, conocida como inestabilidad gravitacional, se refiere al colapso de parches demasiado densos en un disco protoplanetario de gas y polvo alrededor de una estrella. Gracias a las imágenes combinadas de ALMA y el instrumento Sphere, se ha obtenido la primera evidencia observacional de este último mecanismo de formación de gigantes gaseosos. Este es un evento único, ya que nadie había presenciado antes una observación real de inestabilidad gravitacional a escala planetaria hasta ahora. El equipo tiene planes de continuar estudiando este sistema planetario emergente utilizando el Extreme Large Telescope, el ELT, que actualmente está en construcción en el desierto de Atacama. Este hallazgo representa un paso importante en nuestra comprensión de cómo nacen los gigantes gaseosos como Júpiter. Es un testimonio del poder de la astronomía moderna y el potencial de futuros descubrimientos. Los detalles fueron compartidos en el sitio web del Observatorio Europeo del Sur. Y bueno, hasta aquí el resumen de noticias científicas de la semana. Saben que si desean más información sobre cada una de ellas pueden encontrarla en los enlaces que estoy dejando en la descripción. Estos enlaces los van a llevar a la página Robotitus, donde podrán encontrar las notas más desarrolladas y también otras notas que no salieron por aquí. No se olviden de descargarse la aplicación de noticias científicas para que las tengan al alcance de su mano. A continuación les dejo el calendario espacial. Muchas gracias por su sintonía, que tengan una excelente semana. ¿Por qué me la agarro con Twitter? A Twitter, aquí está. No quiero entrar yo. Además, ya no publico cosas con mi cuenta personal. Estoy con el robot, Tomás, y me camuflo ahí. Como incógnito. Todo el mundo piensa que los robots es otra persona, pero soy yo nomás. Ahí sí no tengo nadie que me diga como ustedes. Que son imaginarios, pero igual es en compañía.